Lo primero de todo, pues nada, daros la bienvenida. Soy Pia Silvestre, para los que no me conozcáis, soy profesora en Nuevas Tecnologías y bueno, este webinar comienza una serie de webinars sobre todo que nos habéis dicho que una de esas cosas que queréis aprender este año es a manejar un poquito mejor vuestro valor y manejar un poquito más pues todas estas herramientas que utilicéis en internet. Entonces, por eso vamos a empezar con este, de crear estos documentos, ver cómo los podéis modificar, sobre todo por si lo tenéis que imprimir alguna vez, lo importante, y vamos a ver ello. Os voy a enseñar un momentito los contenidos de los que vamos a hablar para que nos hagamos una idea de lo que vamos a ver ahora. Lo primero, pues vamos a ver cómo configurar una página. Una página que queremos o bien imprimir o directamente la queremos guardar en nuestro ordenador. Puede ser pues una carta, puede ser a lo mejor si queréis hacer una poesía, todo ello, o a lo mejor queréis hacer un montaje de imágenes, también es posible con este procesador de textos. Luego también lo que vamos a ver, pues es cómo escribir de diferentes formas, usando tipos de letra, usando diferentes tamaños, colores, haciendo pues, esto lo quiero en negrita, esto lo quiero inclusiva, ver un poco esas opciones que nos permite el procesador. Es muy importante, además de describir, que intentemos destacar realmente lo que queremos que la gente lea, porque estamos muy acostumbrados a ver todo el texto plano como se dice, todo el texto igual. Entonces, eso hace que el lector realmente no le llame la atención nada. Entonces, esas cosas las tenemos que cuidar, tenemos que poner en negrita esas palabras o frases que queremos destacar, ¿vale? Para que a la gente se le vaya un poco la mirada y se quede más con esa información, ese mensaje que nosotros queremos dar en nuestros textos. Bueno, luego también vamos a ver tipos de formatos y estilos. Vamos a ver pues cómo poner una lista, cómo poner también numeraciones, viñetas, que sabemos que no podemos hacer el procesador de textos y así pues podemos darle un poco más de formato a estas cartas o sus escritos que queremos. Luego también, importante, que yo sé que además vosotros sois muy aficionados a las imágenes, pues vamos a ver cómo insertar imágenes dentro de una hoja, dentro de un tipo de documento que vamos a hacer, pues vamos a ver cómo hacerlo y poner la foto donde quedamos, ¿no? Yo lo veo mucho en las clases, la foto muchas veces conseguimos ponerla, pero luego lo que nos cuesta es moverla. Yo quiero que esta foto vaya aquí, ¿por qué no se mueve? Pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ponerla en el lugar justo que queremos. Luego también vamos a utilizar lo que es la revisión ortográfica. Aquí os voy a preguntar, ¿vale? ¿Quién de vosotros utiliza el corrector ortográfico cuando está escribiendo una carta, en un lector, en un procesador de textos? ¿Quién utiliza este corrector? A ver, a ver si me vais contestando. Si no, ¿vale? Aquí están ganando dos, ¿no? Y a ver por el chat que me decís. Vale, por el chat me decís que no sabéis dónde está este corrector. Bueno, pues hoy vamos a ver dónde está este corrector. Me está comentando aquí Esteban que no, no lo utiliza. Bueno, vamos a ver este corrector, pero pensemos siempre que esto es una máquina, es un ordenador, no es una persona, ¿vale? Ojalá esta revisión ortográfica fuera así al 100%, pero no. Él es una máquina, tiene un diccionario con ciertas palabras, pero él no entiende de expresiones. Somos nosotros los humanos los que podemos tener un poco en cuenta esto de saber si estábamos haciendo una pregunta, si no, ¿vale? El tema de si va acentuada una palabra, dependiendo de si es una frase de interrupción, ¿vale? Exclamación, todo eso. Entonces, el corrector ortográfico está muy bien, lo podemos utilizar, pero siempre sabiendo que no es fiel que hay 100%. Somos nosotros los que luego le tenemos que dar ahí un repasillo. Pero yo os digo que nos va a ayudar bastante, ¿eh? Seguramente nos va a ayudar a eso, a poder, a poder alguna palabra, pues no meter tanto la pata, ¿no? Luego eso lo podemos utilizar y lo podemos poner a lo mejor si tenéis un blog o tenéis, por ejemplo, la página de POS 55 que sabéis que podéis escribir, pues también lo podríais utilizar una vez revisado, lo puedo poner en ese otro editor. Y luego vamos a ver cómo crearnos una copia de seguridad, ¿vale? Además de crearnos los archivos, está muy bien, guardarlos en mi ordenador, pero ¿qué pasa cuando mi ordenador se estropea, por lo que sea, pues no funciona o algo, pues que deberíamos tener una copia de seguridad? Yo os voy a enseñar hoy, pues, ¿dónde podemos ir guardando esos archivos? ¿Vale? Es un, digamos, esto que oís mucho seguramente en el tema de la nube, ¿vale? Va a estar guardado en lo que es la nube, o sea que desde cualquier ordenador con acceso a internet podríais tener acceso a estos archivos, ¿vale? Bueno, voy a hacer una última pregunta antes de comenzar. ¿Quién de vosotros, me podéis contestar sí o no, quién de vosotros hace una copia de seguridad de sus archivos cada cierto tiempo? Vamos a poner cada dos meses, por ejemplo. A ver lo que me contestáis. Aquí están ganando por unanimidad los que no. Esto cuesta, ¿verdad? Esto cuesta bastante. Aquí es pleno. Esto es totalmente, habéis ganado totalmente los que no. Bueno, pues, yo espero que con esta copia de seguridad que tenéis, que os voy a enseñar yo, pues sea un poquito más fácil, sea un poquito mejor, pues, el poder, eso, guardar esos archivos, porque si es verdad que el tema no, si no se nos estropea el ordenador o algo, pues, la verdad que es muy fácil. Bueno, Esteban me dice que ya no. Bueno, yo creo que antes sí, a lo mejor tenías, ¿no? Tenías esa rutina de hacer esas copias de seguridad, veo que no, que ahora no. Bueno, pues, vamos a ver este sistema de poder almacenar todo en la nube, ¿no? Y así podemos acceder a este... Bueno, voy a compartir un momento el escritorio y lo que vais a ver es que va a cambiar un poquito la pantalla, ¿vale? En vez de ver aquí a la izquierda esta pantallita de lo del contenido, vais a ver lo que yo estoy viendo en mi ordenador, ¿vale? Puede ser que la ventanita donde me veis se haga un poquito más pequeña y vais a tener un objeto para poder contestar por el chat arriba, ¿vale? Se va a desplegar si pasáis la manita, pincháis ahí en el chat y podéis volver a visualizar hecho, ¿vale? Así que no os preocupéis porque lo vais a ver y lo vais a ver un poco diferente, pero vamos a tener las mismas posibilidades. Bueno, voy a compartir mi escritorio y yo aquí en mi escritorio voy a minimizar esto y voy a cerrar un momentito simplemente para que lo veáis, ¿vale? Bueno, he abierto este gestor de contenidos que yo tengo, ¿vale? Que en este caso, pues yo utilizo Microsoft Word, ¿vale? Lo voy a cerrar del todo para que lo veáis y yo lo que hago, pues es en inicio, si lo tenéis con acceso directo al escritorio, pues perfecto. Si no, inicio, Microsoft o todos los programas, ahí se os desplegarán todos esos programas que vosotros utilizáis, lo que pasa que yo aquí lo tengo directamente, ¿vale? Y me voy a mi procesador de textos. Bueno, lo primero de todo, si tenéis otro Windows en este caso que sea diferente, otro Word que sea diferente porque lo tenéis más avanzado o lo tenéis anterior a este, no pasa nada, ¿vale? Siempre vamos a diferenciar que casi todos van a tener todas las funciones que vamos a ver aquí. Puede ser que estén situadas de diferente forma, pero vamos a ver que es prácticamente igual. Así que esto que yo explique aquí, pues va a valer también para otros tipos de Word, ¿no? Lo primero de todo, cuando abrimos un documento en blanco, todos los documentos, pues van a verse como documento 1, si es el primer documento que yo hablo en estos momentos en el programa, ¿vale? Lo primero de todo, antes de ponerse 1 a escribir, es guardar, ¿no? Guardar esa información importante porque si no, luego puede ser por lo que sea, se me ha cerrado el ordenador, no sé, ahora mismo en qué pestaña a lo mejor estoy o en qué pantalla estoy, pues es importante que nosotros al documento le demos un nombre que identifiquemos, ¿vale? Porque si se llama documento 1, nosotros no le vamos a, no lo vamos a identificar, ¿no? Qué tipo de documento estamos guardando. Bueno, pues yo me voy a ir aquí al simbolito este del botón de Office, que es que en mi versión de Microsoft Word, pues es el que tengo. Si no, seguramente tengáis un acceso aquí que ponga archivo, ¿vale? Yo me voy aquí, pero vosotros si tenéis otro diferente, buscaré uno que ponga archivo. Entonces, me voy aquí, archivo, guardar como archivo y ya elijo el tipo de documento que quiero guardar, ¿vale? Si quiero un documento de Word, una plantilla, porque a lo mejor este documento me va a servir para muchas veces, o si quiero que sea un documento de Word de 97, 2003, para que sea compatible a lo mejor con otros ordenadores en los que yo tengo ese Word de estos años, ¿no? O a lo mejor se lo quiero enviar a alguien y quiero que sea totalmente compatible. ¿Vale? Bueno, otra de las cosas que nos permite que guarda los archivos, lo veremos al final, es también convertirlo en PDF. No sé si os suena esto. ¿Sabéis lo que es un PDF? Pues es un documento que no se puede modificar, ¿vale? No es editable. Entonces, nosotros, por ejemplo, para… lo habéis visto, cuando os mandan una factura, os la mandan en este tipo de archivo, en PDF, para que no la podáis modificar, ¿no? Entonces, nosotros, cuando operamos documentos, también lo podemos hacer. Bueno, vamos a guardar como, ¿vale? Porque diferencia entre guardar y guardar como, ¿no? Guardar como es cuando yo todavía no guardo el documento en mí, ¿no? Entonces, ya me dice, pues, qué tipo de nombre le quiero dar, en qué carpeta lo quiero guardar… todo eso lo tengo que hacer la primera. Cuando yo ya haya guardado el documento una vez, ya luego se me va a permitir guardar, simplemente, ¿vale? Si quiero guardar el documento en nuestra carpeta, ¿vale? También tendría que ir a guardar como. Y ya, aunque se llame igual, lo podría guardar en otra carpeta, ¿vale? Bueno, pues, me voy aquí a guardar documento en Word y me voy a ir aquí a una de las carpetas. Esto es fundamental, ¿no? Es tener las carpetas organizadas porque, si no, luego me puedo mover un poco loco para buscar los documentos. Aunque, bueno, los ordenadores tienen una cosa que está muy bien, que es el buscador. Yo utilizo mucho y este buscador, pues, busca, encuentra, pero no hace milagros. Con esto, ¿qué me refiero? Que si yo al documento no le he puesto un nombre que luego busque con ese nombre, pues, el ordenador me va a dar otras búsquedas que le encuentre con la palabra que yo le ponga, pero tiene que estar esa palabra en el documento, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a poner, por ejemplo, poesía del miércoles. Bueno, luego a lo mejor la puedo cambiar para ponerle un nombre diferente. Perdona que estoy poniéndolo aquí en el buscador. Donde yo quiero ponerlo es en el nombre, ¿vale? Voy a poner ahí poesía del miércoles. Importante, yo cuando quiera buscar este documento tengo que poner o bien poesía o bien miércoles, ¿vale? Para que me dé esos resultados de búsqueda si por algún lado, pues, no encuentro la carpeta. Ya le he dicho qué nombre quiero del archivo, ¿vale? Ahora, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir dónde quiero que me guarde este archivo. ¿Qué hacemos? Pues, yo lo voy a guardar dentro del escritorio. Me voy a crear una carpeta, ¿vale? Las carpetas las podemos crear directamente en el escritorio o las podemos crear cuando yo estoy guardando un documento, como este es el caso, ¿vale? Aquí en esto de la informática siempre hay varios caminos. Hay muchos caminos que llevan a Roma, otros que suelen llevar a otro lado de desesperación a veces, pero hay muchos caminos y muchas formas de hacer las cosas. Aquí vamos a ver esta, pero también, pues, seguramente la habéis hecho en otras ocasiones de la plataforma, ¿no? Bueno, pues, voy aquí a escritorio, le estoy diciendo, haciendo clic con el ratón en esa pantallita que lo tengo en el escritorio y lo que le voy a decir es que quiero una nueva carpeta, ¿vale? Yo todavía no me he creado ninguna carpeta de poesías, por ejemplo, y yo voy a crear esa carpeta para guardar todos los documentos que yo vaya creando de poesía. ¿Qué hago? Pues, ya he seleccionado que la quiero, esa carpetita en el escritorio y me voy aquí a nueva carpeta. ¿Vale? Si yo no le digo nada, me va a guardar la carpeta con el nombre de nueva carpeta, pues, yo se lo voy a cambiar y voy a poner aquí poesías. Muy bien, pues, ya tengo la carpeta creada. Primero, le tengo que dar a abrir. Me abre la carpeta, la carpeta está vacía. Si no está vacía, entonces, ya hay que preocuparse, porque yo la acabo de crear. Así que, como veis, pues, eso, la carpeta está totalmente vacía y aquí ya voy a guardar mi documento. Si queréis modificar el documento, en qué tipo de documento, como veíamos, veis, aquí os da todas esas opciones con las que podéis guardar un documento. Si veis, por lo que sea, a lo mejor se lo habéis enviado a alguien y te oye, el archivo no me abre porque dice que el Word es anterior y no me lo abre. Pues, podríais, a lo mejor, decirle que fuera compatible con todos los anteriores, 97-2003, y entonces, seguramente, esa persona lo pueda. Pues, me voy aquí y le digo guardar. Ya he visto aquí arriba, veis arriba, donde me ha cambiado el nombre. Vale, perfecto. Ya así tenemos esto. Estupendo. Bueno, una de las cosas que voy a hacer, yo, en vez de hacer la hoja así en horizontal, yo la quiero modificar, ¿vale? La quiero voltear 90 grados, perdón, 180 grados, para que me quede así en horizontal, en vez de en vertical, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, me voy a ir aquí al diseño de página y, en orientación, te voy a decir que, en vez de vertical, lo quiero horizontal, ¿vale? Ahora, la hoja es así, en vez de así, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacerlo un poco más pequeño el zoom. Aquí abajo, veis, como yo puedo hacer un poquito así, más pequeño el zoom y ahí tendría mi hoja, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo, como me encantaría ser, tener dotes de poeta, pero no es uno de mis puentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a directamente coger una poesía de internet, ¿vale? La voy a copiar, la voy a pegar aquí y vamos a modificar las cosas que tengamos que modificar ya una vez escrito el texto, ¿vale? Así que me voy a ir aquí a mi navegador y me voy a ir a Google, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, poesía, me dan varias opciones y voy a poner de otoño. Justo me dan varias opciones y vamos a ver si podemos copiar una. Aquí lo que sí veis que me salen sobre todo, pues, poesías infantiles. Bueno, voy a copiar esta misma. A ver, por ejemplo, oisías de todo, ¿vale? Me dice que es además de un colegio, debe ser o algo, porque me dice de alumnos de primaria y voy a copiar esto. Voy a seleccionar, voy a copiar y me voy a ir a mi hoja de Microsoft. La voy a pegar. Y aquí tendríamos el texto. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que como el texto está en blanco, pues, me lo ha pegado en blanco y por eso no lo estoy viendo. Así que, ¿qué hago yo? Lo vuelvo a seleccionar, ¿veis? En realidad sí que lo tengo ahí. Y lo que hago es que le voy a decir que lo quiero de otro color que no sea blanco porque el fondo no me permite ver el texto, ¿no? Me voy aquí a inicio y veis todos estos simbolitos que yo tengo aquí. Me deja cambiar el tipo de letra, como veremos ahora, pero mejor para que lo veáis. Vamos a darle aquí a esta A. Ahora mismo está en color blanco. Como veis, yo lo puedo poner en color automático o puedo elegir toda esta gama de colores. ¿Vale? Voy a elegir este azul, por ejemplo. Y aquí la tendréis. Bueno, habéis visto aquí, pues, se nota que son alumnos. Están aprendiendo bien porque aquí no nos está saltando lo que es el corrector ortográfico con ese simbolito en rojo, ¿no? Aquí no están teniendo ninguna falta de ortografía. Vamos a ver lo que sí que nos ponen verde. Y, bueno, yo os voy a hacer una pregunta. Tenéis en chat, ¿vale? Simplemente movéis el ratón por encima de la parte superior de la pantalla y ahí podéis desplegar donde pone chat, ¿vale? Que os voy a hacer una pregunta. Aquí en el chat. ¿Quién de vosotros me sabe decir por qué aparece su rayado en verde? Algunas de estas palabras que yo he puesto ahora en el poema que he peado. A ver si me contestáis. Porque esto es de nota. Esto es de nota. Voy a hacer una cosa. Voy a poner, por ejemplo, una palabra para que veáis la diferencia que esté ahí. ¿Veis? Se ha cambiado. Bueno, el tema de ardilla le he quitado una L y he puesto a ardila. Y entonces me la está poniendo en rojo. Vamos a ver. ¿Quién me dice la diferencia que hay entre esta palabra de ardila su rayado en rojo y la de otoño, por ejemplo, que me está diciendo aquí Shomin, de tema de verde, ¿no? Falta ortográfica, me dice Esteban. Vale, porque está en mayúscula, me dice Teresa. Me imagino que te refieres a Teresa en verde. Perfecto. Vale, muy bien. Por el momento aprobáis, ¿eh? Bueno, lo primero. Ardilla. ¿Por qué ardilla está en rojo? Porque esto no lo tienen en el diccionario. ¿Vale? Puede ser… Hay palabras que no tienen en el diccionario. Y muchas… Estoy leyendo el chat, por eso estaba aquí en el momento. Me estáis comentando eso, ¿no? Ardilla es una palabra que no existe. Entonces, en el diccionario, pues aquí en este caso el corrector ortográfico no lo tiene. ¿Qué pasa con esta palabra? Que nos la subraya en rojo. ¿Vale? Y en verde nos está subrayando una falta, pero es una falta, digamos, semántica o a lo mejor que sabe que está bien escrita, pero él, por ejemplo, no entiende porque la O de otoño va con mayúscula cuando en realidad no es un principio de frase. ¿Vale? Y por eso me lo está poniendo en verde, igual que la I esa también me la está poniendo en verde porque esto de bajar los párrafos, pues a lo mejor el corrector ortográfico no lo entiende. ¿Qué podemos hacer para corregir, en este caso, esas palabras que están más opostas? Pues mirad, muy sencillo. Me voy aquí encima del ratón, ¿vale? Me pongo encima de la palabra, que está en rojo, le digo botón derecho, le he dado al botón derecho del ratón, ¿vale? En vez de al izquierdo con el que solemos hacer clic, le he dado al derecho. Y en el derecho, ¿veis? Me dice, oye, pues yo creo que te has confundido. Puede ser que quieras decir ardilla, árdala, que debe ser una palabra que yo la desconozco, árdela también, ardida o ardita. Esas son las palabras que tienen la indicional, ¿vale? Entonces yo, igual va, pues si me coincide esta de ardilla, pues voy a pinchar aquí, ¿vale? Y así, ya me la corrige, ¿veis? Y ya me quita ese subrayador. Bueno, conocíais, comentáis en el chat, ¿conocíais esta opción del corrector optográfico? A ver que me contestáis. No, no la he usado nunca. Aquí Teresa que sí. Vale, Esteban me dice que no. Bueno, pues ya, Esteban no vas a poder decir nunca más eso, ya lo conoces. Así que ya puedes utilizarlo. Esto lo estamos utilizando aquí en Microsoft Word, ¿vale? Que tiene un corrector optográfico y por eso se llama corrector, sino simplemente sería para temas de falta de optografía. En otros editores puede ser que nos lo cambie, ¿vale? Me dice aquí, me dice también que de otra forma lo conocéis. Quere me dice que sí, muchas gracias por vuestras contestaciones. Bueno, pues vamos a ver eso. Y vamos a ver por qué también nos está subrayando esto, como hablábamos, ¿vale? ¿Veis? Si yo le doy botón derecho, pues directamente me dice que no, que es que otoño va con minúscula, ¿vale? Aunque sí es verdad que cada vez utilizamos más esto del tema de poner ciertas palabras con mayúscula para darle un poco de fondo. ¿Vale? Bueno, aquí estamos haciendo el tema de poner una poesía, ¿no? Las poesías, pues bueno, pueden ir en este caso pues toda esa letra igual. Le he puesto un tipo de letra que a lo mejor pues es un poco así. Al ser una poesía vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Siempre que yo tenga un texto, normalmente después de haber escrito un texto lo que yo hago es seleccionarlo. Para mí es un poco más fácil hacerlo de esta manera, ¿vale? Seleccionar este texto cuando ya está escrito, ¿no? Y luego ya hacer todos estos cambios que vamos a ver, ¿vale? Selecciono el texto, pero es fundamental hacer esto porque si no el ordenador no va a entender los cambios que yo quiero hacer o si no va a hacer los cambios a partir de donde esté el cursor. Entonces, yo selecciono todo eso, me voy aquí donde pone fuente, ¿vale? Si tenéis otro tipo de procesador de textos, pues tendréis normalmente una opción que ponga formato, ¿vale? Formato fuente y en este caso, pues yo en vez de Times New Romance, pues voy a coger y voy a elegir otro tipo de letra. Al ser esto pues una poesía, voy a coger un poco una letra que sea así, como más tipo calibración, ¿vale? Aquí veis todos esos tipos de letra. Esta a lo mejor es un poco pequeña, ¿no? Vamos a probar esta. Y veis como simplemente pasando el rato por encima, pues yo veo el tipo de letra que es. Voy a quedar con esta, ¿vale? Que esta se suele ver bien, es la lucida aquí Caliberafi, que, bueno, parece que tiene un poco de tipo de letra así como si lo hubiera escrito una persona, ¿vale? Y yo creo que, bueno, esta nos puede valer, ¿vale? El tipo de letra, veis, ahora ya se ha deseleccionado. Y lo que tengo que hacer, si quiero hacer otro cambio, es volver a seleccionar toda esa letra. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner un poco más pequeña la letra, ¿vale? Le voy aquí, en vez de 13,5, que sería el tamaño de la letra, voy a ponerlo, por ejemplo, a 1. Vale, 11, 10, un poco para que me cuadre aquí la aguja, ¿vale? Bueno, pues ya tengo lo que son el tipo de letra cambiado. Le he cambiado otro tipo de letra, le he cambiado el tamaño de la letra, ¿vale? Y si quiero, por ejemplo, poner alguna palabra en negrita, alguna frase, pues lo puedo hacer. Al poner las frases en negrita, lo que hago es un poco más resaltar el texto o esas palabras que yo quiero que se vean un poquito más, ¿no? Entonces, simplemente selecciono, le doy ahí a negrita, por ejemplo, y podría ir haciendo lo mismo con las letras que yo quise, ¿vale? Otra de las cosas que yo puedo hacer cuando quiero cambiar un tipo de letra, a lo mejor quiero darle cierto con rato, o imaginaos que yo, otoño, la quiero en negrita, cursiva y subrayado, ¿vale? Le voy a poner ahí todas las características. Bueno, pues en vez de tener que ir palabra con palabra que yo quiera destacar poniendo negrita, cursiva y subrayado, yo lo que puedo hacer es seleccionar esa palabra y decirle que quiero copiar ese formato. Esta brochita quiere decir que yo copio el formato tal y como esté eso que yo he seleccionado. Bueno, en este caso, cuando edita, cursiva y subrayado, ¿qué hago? Pues le digo copiar formato, ¿vale? Y como veis, cuando yo me pongo encima de una palabra, aparece esta brocha. Esta brocha quiere decir que yo todo lo que pinte se va a convertir en negrita, cursiva y subrayado, en este caso, que son, digamos, el formato que yo le he puesto a la luz, ¿vale? Pues voy a poner aquí, por ejemplo, al pájaro, para que también veis, simplemente pinchando y sin soltar, arrastro y ya suelto cuando está al final de la palabra, ¿no? Entonces ya esta brocha me sirve para eso, para ponerle un tipo de formato a la luz. Bueno, pues esto es lo que yo quería conseguir un poco, ¿no? Vamos a ponerle también a esta poesía, le vamos a poner un título, ¿vale? Porque yo creo que así nos queda un poco, sin título, pues nos queda un poco todavía sin terminar, ¿no? Bueno, además de estos tipos de letra que nosotros tenemos, seguramente hayáis visto que tenéis una función que es muy especial, que dentro de la opción de insertar, pues vais a ver que tenéis un tipo de letra que es un poco más vistosa, digamos, ¿no? Bueno, aquí puedo yo irme aquí a donde pone humoral, que serían estas palabras artísticas, ¿no? Y si pincháis, pues veis que estas son un poco más, además de coloristas, pues tienen un poco más de forma, pues yo lo puedo utilizar. Entonces voy a escoger esta, por ejemplo, que está un poquito curvada, ¿vale? Y como veis, me da, ahora mismo me aparece una ventanita donde yo puedo escribir el texto que quiero, en este caso que sea el título de humoral, ¿vale? Voy a llamarlo el otro año. Y ahora mismo, veis, el tipo de fuente también lo podría cambiar. Ahora mismo está en Areal Black. Le puedo decir que sea, por ejemplo, lucida para que me consagre un poquito, o si no, no veremos que es muy diferente. Le voy aquí, la selecciono, veis, ya me ha cambiado. Y el tamaño vamos a ver ahora cómo va, ¿vale? Ahora mismo está 36, voy a darle a aceptar. Y, bueno, no queda mal, ¿no? Lo que puedo hacer también ahora cuando está puesto es cambiarle lo que es el relleno, ¿vale? Le voy a decir, pues que me lo ponga así, en ese azul que tengo también la letra, ¿vale? O incluso si me queréis poner o que llame un poquito más la atención, lo podemos poner así. Este tipo de letra, como veis, también lo que es un poco más diferente del otro texto normal es que lo que es el contorno, no lo tiene ningún color, donde yo se lo puedo cambiar aquí y luego lo que es el relleno de la forma es de otro, ¿vale? Entonces, pues veis, nos queda bastante vistoso. Bueno, ¿me contestáis por aquí con el chat y con vuestra participación en el tema de si conocíais este formato de letra? ¿Puedo asegurar qué se llama? A ver qué me comentéis, ¿estáis? Vamos a ver. Vale, hay gente que sí, aquí hay un poco más de empate. Ni idea, me dice... Bueno, pues, Kerib me dice que sí, también... Vale, también otros me decís que sí, perfecto. Bueno, pues, este tipo de letra nos da mucho juego, sobre todo para el tema de, a lo mejor, queréis hacer un cartel, queréis hacer algo un poco más vistoso, bueno, pues, este tipo de letra queda bastante llamativa. Seguramente ahora cuando vayáis, los que no la conocíais, que me estéis comentando por aquí por el chat, pues, seguramente cuando lo vayáis así en un cartel de un escaparate de algún sitio vais a decir, yo sé hacer eso, bueno, pues, que sepáis que se hace con este tipo de letra. Bueno, tenemos ya lo que es el texto opuesto, ¿vale? Hemos cambiado la letra, hemos cambiado el tipo, el color, todo eso, y luego también lo que hemos hecho es subrayar algo, ¿no? Sabéis que igual que yo tengo un subrayado de estos de colores, pues, también aquí en este editor puedo subrayar cosas, ¿vale? Puedo subrayar con una herramienta que tengo. Vamos a verla, imaginaos que yo aquí la hoja la quiero subrayar, ¿vale? La selecciono y veis aquí donde me pone este rotulador. Ahora mismo el rotulador, si yo lo hago clic, va a subrayar en amarillo, como está puesto aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar y a lo mejor le quiero decir que en vez de en amarillo, me lo ponga en otro tipo de color. ¿Veis cómo queda? ¿Vale? Voy a dejar aquí el gris. Ese sería el subrayador, ¿vale? Podéis utilizarlo para subrayar diferentes palabras, frases incluso, pero siempre acordaros de yo selecciono siempre, siempre antes el texto y ya a ese texto le digo lo que quiero que haga, porque si no el ordenador todavía no se han inventado estos ordenadores de telepatía, ojalá, así que todavía no entiende lo que yo quiero hacer si no se lo selecciono y luego le digo la hoja, ¿vale? Bueno, este tipo de letra que yo he copiado, pues ya tiene un formato específico, ¿no? Ahora mismo veis que está centrada. Yo aquí en párrafo, si no lo tenéis así como el mío, vais a ver en el menú superior que os pondrá formato párrafo, ¿vale? Y en este párrafo, pues, vais a ver la opción de, o bien, como se dice, alinear el texto a la izquierda, centrarlo cuando no esté el caso o ponerlo a la derecha, ¿vale? Entonces, en este caso, te lo voy a dejar centrado porque es una oposición. Lo podéis justificar, ¿vale? Este justificar quiere decir que siempre que escribáis una frase, él ya automáticamente va a hacer los espacios que sean necesarios para que de izquierda a derecha haya como un espacio, como una línea imaginaria que nosotros lo estamos viendo, pero si vemos que las frases empiezan y acaban en el mismo sitio, ¿no? Y esto, sobre todo, para un documento oficial o cuando queráis enviar una carta a un organismo o algo, pues, sí que es recomendable hacer este tipo de justificación porque es verdad que los textos así quedan mejor. Es como los textos de los libros, que si os fijáis, pues, siempre empiezan y acaban en la misma frase, da igual, o sea, en el mismo sitio. Da igual la cantidad de lo que haya, que siempre van a acabar en la misma línea imaginaria, ¿no? Pues, esto nos pasa aquí, lo podemos hacer desde aquí. Una vez que tenemos escrito el texto, lo podemos seleccionar y le podemos dar ahí a justificar, ¿vale? Luego también tenemos esta opción que es para ver la distancia que quiero entre barras y barras, ¿vale? Porque a lo mejor la que me da por defecto aquí el editor puede ser que estén las letras muy juntas, las frases muy juntas, pues, uno puede decir que a lo mejor a que eso va un punto que sea 1,5, ¿veis? Me lo ha separado un poco entre frase y frase. Entonces, es una forma, sobre todo, de que se lea mejor el texto, ¿no? Cuando hay más espacio entre una cosa y otra, pues, la vista se nos cansa menos y es una buena forma de ayudar a nuestros lectores, ¿no? Bueno, pues, ya visto todo eso, lo que vamos a hacer es insertar alguna imagen relacionada con el otoño. Me voy a ir aquí a donde pone insertar, ¿vale? Y aquí tengo las opciones de imágenes prediseñadas, que son esas imágenes que ya tiene guardadas el ordenador. También puedo acceder a ellas a través de internet, ¿vale? Si tenéis conexión en ese equipo donde estáis haciendo el escrito o aquí directamente en imagen, ¿vale? Estas imágenes son ya guardadas en mi ordenador, o sea, que si no creéis una de estas imágenes que tenéis en el ordenador, pues, podemos buscarla ahora en internet. Voy a insertar una de las que yo ya tengo guardadas en mi equipo y luego me voy a ir a internet a buscar. Me voy aquí a imagen y justo me está abriendo la carpeta imágenes, pero puede ser que la imagen la tengáis guardada en otro sitio. Entonces, ya simplemente sería buscar en esa carpetilla del ordenador donde vosotros guardéis esa imagen. Bueno, aquí tengo la catedral de León, que la guardé el otro día. Y aquí lo que voy a hacer es coger esta imagen que está aquí en rosa de unos árboles, ¿vale? La voy aquí a insertar. Como veis, ¿qué hace la imagen? Pues, ocupa realmente su tamaño. Yo aquí, ahora es cuando la tengo que modificar. Le voy a dar algún efecto para que veáis cómo lo podemos hacer. Y, sobre todo, si necesito algo mejor recortarla, pues, sería interesante conocer esa herramienta. Lo primero de todo, antes de pelearme aquí con la imagen, de decirme, no quiero que esté ahí la imagen porque la quiero al lado del texto. Bueno, las imágenes siempre se os van a poner en un sitio seguramente que vosotros no queráis. Pero aquí somos nosotros los que tenemos el poder y le vamos a decir dónde queremos que nos ponga la imagen. ¿Vale? Vais a ver aquí una imagen que es como un perrito o un icón o así que vienen unos perritos, ¿no? Si no, seguramente cuando hagáis clic en otro tipo de editor, pues, os va a aparecer o bien aquí o bien, si no, en el tipo de imágenes. Me voy aquí a donde pone ajuste de texto, que es lo que yo quiero hacer. Voy a seleccionar. Veis, se me despliegan unas opciones y me dice, bueno, ¿cómo quieres que aparezca la imagen? El perro este que está apareciendo aquí representa la imagen, representa ahora mismo mis árboles. ¿Vale? Entonces, me está diciendo las líneas, ¿veis? Las quiero ahora mismo arriba y abajo de los árboles o la quiero, como pone así en cuadrado, que vaya frase por arriba a los lados y por abajo. Eso es lo que me está indicando estos simbolitos del perrito, ¿vale? Entonces, yo le voy a decir que la quiero tipo estrecho, o sea, que el texto esté muy pegadito a la foto. Lo selecciono, ¿veis? Al hacerlo me cambia. Me cambia ahí. Y, ¿veis? Me está desestructurando un poquito el texto que yo había puesto, no pasa nada. Vamos a hacer la imagen un poquito más pequeña. ¿Veis? En esta imagen que yo tengo, pues tenemos esos círculos que me dejan, pues, hacer más grande o más pequeño a la imagen. Y luego tenemos un círculo que es diferente. Este círculo verde. ¿Quién me sabe decir, los que estáis aquí tan atentos, quién me sabe decir por qué aparece ese circulito verde en vez de gris? Vamos a ver. A ver quién sabe la respuesta. Bueno, estoy viendo que sabéis bastante, ¿eh? Me estáis dando muy buenas respuestas. A ver, ese circulito verde, ¿para qué sirve? Vamos a ver. Para mover la imagen, me decís por aquí. No exactamente. ¿Para qué sirve este circulito verde que veis cuando yo paso el ratón por encima? No tienen todas las imágenes que yo pongo, ¿vale? Mover la imagen de izquierda a derecha. Me están diciendo. Mover la imagen de izquierda a derecha. ¿Qué pensáis? ¿Los demás? ¿Me decís no lo sé? ¿Vale? Vale. Bueno, este circulito, eso, ya estoy viendo ahí. Perfecto. Girar la imagen. Muy bien. Cuando yo pincho en ese circulito y sin soltar con mi ratón en mi botón izquierdo lo muevo para abajo, por ejemplo, ¿veis? Ahí ya se me gira la imagen, ¿no? Entonces, es una forma de hacer un efecto del texto. Bueno, como yo la he girado pero no me gusta así, le voy a dar aquí a la fecha de deshacer porque esto de la informática no es como en la vida. O sea, aquí puedo deshacer y volver a como me quedaba al principio la imagen, ¿no? Es lo bueno que tiene también. Bueno, pues la voy a dejar como estaba. Le voy a ir a una de las esquinas. Voy a hacerla más pequeña, ¿vale? Y como yo la quiero mover un poquito aquí, la voy a mover. Como este texto que yo estoy haciendo, pues quiero que sea una poesía y quiero que haya a los dos lados una imagen, lo que voy a hacer es recortar un poquito esta imagen. Por ejemplo, como veis es una imagen muy en horizontal. Voy a intentar hacerla en vertical, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Pues me voy aquí a la opción recortar, ¿vale? Y veis cuando he seleccionado recortar me aparecen estos en negro, ¿no? Estas líneas en negro que me permiten pinchar con el botón izquierdo y sin soltar arrastro. ¿Vale? Arrastro hacia donde yo quiero que se corte la imagen. Me voy a quedar con este A, ¿vale? Bueno, voy a dejar el árbol así y cuando yo ya quiera dejar de recortar o bien selecciono otra vez ese botón de recortar o bien pincho en cualquier sitio de la hoja, ¿vale? Lo voy a hacer, la voy a mover un poquito, ¿vale? Aquí me sigue apareciendo casi un poco movida. Voy a decirle otra vez en ajustar texto. A ver si el otro tipo que me deja. Voy a ver en línea con el texto como parece. No, mejor es que se ha hecho. Es que se me queda un poquillo desconfigurado aquí y yo me gusta mucho así. Bueno, puedo hacer también una cosa. Puedo decirle detrás del texto, ¿vale? Aquí donde nuestro amigo, el perrito, pues me da la opción de poner la imagen detrás del texto, entonces ya me movería. Y aquí ya lo puedo mover donde yo quiera. Que veis que no me aparece lo que es el descentrar las palabras, ¿no? Bueno, voy a ir a por otra imagen, ¿vale? En este caso me voy a ir a lo que es Internet y voy a buscar una imagen. Me voy a ir a Google, a Google.es, y me voy a ir a la opción que tiene Google, que seguramente la conozcáis, que es Imágenes. Yo solamente quiero buscar imágenes, no quiero buscar textos, entonces me voy a Imágenes. Y en Imágenes, veis aquí que cambia, pues voy a poner Otoño. ¿Vale? Pues mirad, en este otoño, la verdad que me aparecen fotos estupendas, ¿verdad? Voy a coger una que me guste. Voy a coger, por ejemplo, mira, aquí está la mía de los árboles. Voy a coger esta, ¿vale? Voy a seleccionar. Aquí la tengo un poquito más grande y lo que yo puedo hacer es darle al botón derecho de la imagen y decir Guardar imagen como, ¿vale? La puedo también copiar. Es una de las opciones que me deja para luego directamente pegarla en la hoja. Si en el texto este que estoy haciendo. Si queréis guardarla para tenerla en vuestro ordenador siempre, pues Guardar imagen como. Y si no, simplemente copiar la imagen, ¿vale? Yo la voy a copiar ahora y si no, Guardar imagen como. Pues va a la carpeta de vuestro escritorio en este caso. Y yo aquí en la carpeta me puedo ir a Poesías. Es donde tengo mi otro texto. Y como veis parece que no pone ningún elemento, ¿no? ¿Por qué no pone ningún elemento? Esta es pregunta de examen. A ver quién me lo sabe decir. Los que estáis aquí están atentos. ¿Quién me sabe decir por qué me aparece como la carpeta vacía? Cuando yo antes he puesto ese documento, ¿no? He puesto ese documento como que estoy creando de la poesía. A ver. Aquí me decís que no. No sabemos. Bueno, aquí hay mucho nivel, ¿eh? Estoy viendo aquí. Somim me dice que está en otro formato. Perfecto. Esa es la respuesta. Muy bien. Esto es, eso es. Y este va igual. Tipo de imagen. Me está diciendo que no hay imágenes dentro de la carpeta. Y me está diciendo la verdad porque realmente lo que yo he guardado es un documento de Microsoft, en este caso Word, ¿no? Y ese lleva una extensión de .doxt, ¿no? Un .doc o esa extensión que tiene. Aquí me está diciendo qué tipo de imagen es, que en este caso es un JPG. JP es un tipo de formato de imagen, ¿no? Me deja también decir que le muestre todos los archivos, ¿veis? Y cuando yo digo todos los archivos, ahí sí que aparece mi documento. Bueno, pues yo aquí la voy a dejar con este nombre. Podría ponerle. Y lo que voy a poner es hojas de otoño. ¿Vale? Le doy aquí a guardar. Ya me la ha guardado en esa carpeta. ¿Vale? La podría insertar como antes y si no, como decíamos antes, puedo copiarla. Le doy aquí a la poesía y la puedo pegar. ¿Vale? Esto suele ser un poco más rápido, ¿vale? Si tenéis pisa y además no queréis guardar la imagen porque solamente os interesa para este tipo de, en este caso, esta poesía que yo estoy haciendo, pues solamente copiar y pegar y solamente se quedaría aquí. No se quedaría guardada en la ordenada. Le voy aquí a recortar porque como antes, pues también la quiero un poquito más. Le voy aquí. Le voy a dar doble clic. Le voy a decir que lo quiero así estrecho. Le voy aquí arriba que me la ha movido. Y voy a intentarla, pues, hacer un poquito del tamaño de la otra, ¿no? La voy a mover a este lado. Como también me hace este efecto que no me gusta mucho de mover las letras, ¿qué voy a hacer yo? Pues le voy a decir que quiero ajustarla y la quiero detrás del texto. ¿Vale? Y así ya. Esto me queda fenomenal. Ahí centrado como yo quiero. Y las imágenes una a cada lado. Las imágenes también podéis hacer otra cosa. Podéis rotarlas. Imaginemos que esta imagen, a lo mejor, esto pasa con las personas, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer un escrito y tengo a la derecha la foto de la persona. ¿Qué pasa? Que si la persona está mirando hacia un lado, que parece que está mirando fuera de la hoja, yo le puedo dar la vuelta. Le puedo decir que mire hacia dentro de la hoja. ¿Cómo se hace esto? Imaginaos que yo las hojas en vez de así las quiero como mirando para el otro lado. Pues me voy aquí, no te pone girar y aquí me da la opción de girarla, voltearla verticalmente. ¿Veis? Según voy pasando un ratón, pues me aparece. Así que yo la voy a girar, voltear verticalmente, que sería lo que yo estoy diciendo, ¿no? Como si la persona está mirando hacia la derecha y yo quiero que mire hacia el otro lado, pues lo podría hacer así. ¿Vale? ¿Veis además que cambia el circulito este verde que comentabais antes que era para girar? Pues ya lo tengo abajo, medio de arriba. Así sé que también la foto está aquí. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a guardar, ¿no? Ya hemos hecho un montón de cambios. Voy aquí a guardar. ¿Vale? No le doy a guardar como porque yo no quiero guardarla en otra carpeta, no quiero guardarla con otro título. ¿Vale? Y lo que sí, vamos a ver cómo podría yo hacer esto de imprimir esta hoja. ¿Vale? Porque muchos me lo preguntasteis el tema de lo de imprimir, de cómo se imprime un archivo y yo quería aquí explicarlo. ¿Vale? Pues me voy aquí, le digo imprimir y podemos hacer varias cosas. Lo primero, podemos ver una vista preliminar de cómo quedaría esa foto impresa. O sea, este documento impreso. ¿Veis? Aquí yo ahora mismo me estoy centrando en la primera hoja, pero se me han quedado aquí un poco más abajo otra al boso. O sea, el documento tiene tres hojas como puedo ver aquí en la parte inferior izquierda. Estoy viendo que estoy en la página 1 de 3. ¿Vale? Además, fijaros, también me está diciendo el número de palabras que yo estoy escribiendo y el diccionario que yo estoy escribiendo. A veces pasa que en nuestro ordenador, sobre todo si es nuevo, nos han instalado a lo mejor un procesador de textos. Pues, ¿qué pasa? Que el diccionario está en inglés. ¿Y qué pasa? Que todas las palabras me las ponen rojo. Entonces, yo aquí tendría que modificarlo para que me coja el diccionario en español y las palabras en español si yo estoy escribiendo en español. Bueno, pues, veis aquí. Me da esta vista previa. Yo puedo hacerla un poquito más grande simplemente pinchando con el botón izquierdo o alejarla volviendo a pinchar. Bueno, a mí me gusta así como queda. Y aquí ya es donde tengo la opción de imprimir. Si queréis hacer algún cambio más, simplemente cerrando, cerrar vista preliminar y ya puedo editar. Veis que ha cambiado un poquito lo de arriba y yo ya podría volver a editar. Para imprimir, como decíamos, pues imprimir. Y puedo imprimir de dos formas. Una impresión rápida que sería, como yo tengo configurada mi impresora, si la tengo en blanco y negro, si la tengo a color, si la tengo a borrador, a lo mejor porque no quiero gastar mucha tinta. Pues, esa impresión rápida lo haría directamente así. Pues, si ya quiero elegir algo más concreto, me voy aquí a imprimir. Y en imprimir, pues, me da varias opciones. Puede ser que tengáis en vuestro ordenador varias impresoras configuradas y, a lo mejor, podéis elegir imprimirlas en un sitio u otro. Entonces, hay que tener en cuenta de las impresoras que yo tengo, tengo que elegir, fijaros, aquí me aparecen como cinco. Tengo también aquí en este ordenador la opción de enviar por fax este documento, porque está conectado por cable. Entonces, yo lo podría también enviar por fax. Entonces, esta es, imaginaos, la que quiero imprimir. Esta es la que me está diciendo con este tip verde, que es ahora mismo la que estaría utilizándose. Entonces, yo seleccionaría esa impresora. Y, veis, aquí me dice cómo quiero que me impriman las hojas. Quiero solo la página actual. Quiero páginas, por ejemplo, pues, yo quiero la 1 y la 3. Si solo quiero la 1 y la 3, tomo aquí 1, espacio 3. Y me imprimiría solo esa. Si quiero, por ejemplo, solo de la 1 a la 3, la 2 incluida, pues, lo pondría con un guioncillo. Y luego me dice, pues, el número de copias que quiero. Imaginaos que de este documento quiero sacar cinco hojas seguidas. O sea, cinco hojas, cinco copias iguales. Pues, puedo decirle que quiero cinco. ¿Vale? Y vamos a decir, las páginas por hoja. O si queréis incluso decirle que queréis dos páginas en la misma hoja. Esto se utiliza sobre todo, pues, eso es un documento a lo mejor muy largo. Queréis ahogar un poquito en papel. Pues, os mostraría, os imprimiría dos hojas en la misma. ¿Vale? Si no, pues, aquí directamente una página y ya aceptar. ¿Vale? Yo no lo voy a dar a imprimir porque no quiero. Pero si no, lo imprimiría. Bueno, pues, hasta aquí lo que es la edición. ¿Vale? Y como os decía, yo os quería enseñar una aplicación que es online, es en la nube, para que podáis guardar también estos documentos. Además de tenerlas guardadas directamente en lo que es vuestro ordenador, podríamos tener una copia de seguridad siempre en un servidor que está alojado en la nube y así podéis ver esos documentos en cualquier sitio que tengáis en casa. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar aquí un minutito para que lo veáis. Bueno, la página se llama Dropbox. ¿Qué quiere decir este Dropbox? Bueno, pues, Dropbox es como una caja donde yo voy guardando ahí todos mis documentos, me sirve para guardar vídeos, me sirve para guardar fotos, archivos, todo lo que queráis lo podéis guardar en esta caja que está en la nube. También esta caja me permite compartir tarjetas. Esto está muy bien porque imaginaos que sois una serie de amigos, un grupo, que tenéis documentos que queréis compartir. Bueno, pues, podéis tener una carpeta, compartir esa carpeta entre todos y todo lo que se suba a esa carpeta lo verían todos los miembros del equipo. ¿Qué pasa? Que yo tengo mi propio Dropbox, yo tengo mi propia caja y a lo mejor solamente comparto carpetas con ciertas personas. ¿Vale? No tienen por qué ver todo lo que yo tengo, solamente lo que hay dentro de esa carpeta compartida. Bueno, voy a abrir mi Dropbox con mi correo electrónico. Esto simplemente, si queréis crearos una nueva cuenta, aquí crear una cuenta. ¿Vale? Yo voy a entrar un momentito para que veáis cómo guardaría este archivo, la contraseña. Inicio esa sesión y aquí, pues, bueno, es un poco como lo que tenemos en el ordenador. Pues, un montón de carpetas, puedo tener carpetas, pues, distintas. Aquí, por ejemplo, son las cargas de la cámara. Esto es que yo tengo en mi smartphone, en mi teléfono, tengo puesto que cada vez que yo haga una foto en el teléfono, se me suba aquí arriba. Entonces, es una forma de que si yo quiero liberar espacio de mi teléfono, pues, siempre sepa que tengo una copia de seguridad aquí de las fotos. O sea, que puedo poner las fotos de mi teléfono sin preocupar. ¿Vale? Y luego aquí veis estas carpetas que yo tengo, que tengo unas y dos personas, pues, es para yo compartirlas. Comparto carpetas con esas personas. Bueno, voy a crear una nueva carpetita. Voy a subir este archivo para no perderlo. Y lo voy a llamar Poesías. Bueno, voy a abrir la carpeta. He creado la carpeta aquí. La voy a abrir. ¿Veis? La caja está vacía. Voy a subir ese archivo, encargar. Me dice, vale, ¿qué archivos quieres subir? Le digo elegir. Y aquí tengo esa poesía y también me voy a guardar la foto, ¿vale? Para no perderla. Le digo abrir. Y él, ¿veis? Ya me está cargando esos dos documentos. Así, en cualquier sitio que yo tenga ordenador, que tenga acceso a internet, lo puedo ver. Esto es aplicable también. Este Dropbox, yo lo he destacado. La cajita que yo tengo en la nube, la puedo ver en mi smartphone, la puedo ver en mi tableta, en mi iPad, la puedo ver en un ordenador, por supuesto, pero que sepáis que también lo puedo hacer. ¿Esto para qué me sirve a mí sobre todo también? Además de, veis la opción de compartir esta carpeta con esas personas que yo quiero, invitándolas, tiene una opción de compartir un vínculo. ¿Para qué sirve esto? Imaginaos que aquí es un vídeo que ocupa mucho espacio. Y en el email me dice, oye, no, no puedes mandar, no puedes adjuntar este archivo que pesa tanto. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer para mandárselo a alguien? Puedo seleccionar ese archivo y aquí en compartir vínculo, ¿vale? Le va a decir a quién se lo quiera enviar. ¿El qué va a hacer? Le va a enviar solo un enlace a su correo, a su mensaje de email. La persona cuando lo abra va a ver solo ese enlace, va a pinchar y ya va a ir al vídeo. Pero en ningún momento le está ocupando espacio en su correo electrónico, ¿vale? Esto lo veremos otro día si queréis, porque yo creo que vosotros además que compartís muchos vídeos y todo eso, pues sería una forma de mandar un vídeo cuando el correo electrónico me dice que nos ha superado el límite de carga y que no puedes enviar ese archivo tan mucho, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ir finalizando y, bueno, me gustaría que me comentárais, a ver si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me lo podéis comentar por el chat. Voy a cerrar un momentito aquí el navegador. Y me podéis ir escribiendo esas preguntillas que tengáis de lo que hemos visto y también, pues, oye, os agradezco que me comentéis cosas que queréis ver en otros webinars, ¿no? En el próximo webinar veremos el tema de cómo crear una presentación de PowerPoint con fotos, música, texto también que se mueve, eso que nos gusta bastante, ¿vale? Pues lo vamos a hacer en el próximo webinar. Así que espero así a que me escribáis las dudas que tengáis. Vale, me dice Chomín. Bueno, Chomín, yo estoy así pronunciándolo, espero que lo esté pronunciando bien, ¿vale? Si no, disculpame, porque no sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, ¿cómo me bajo Dropbox? Vale, pues mirad, Dropbox, esto que he explicado yo, lo estoy haciendo directamente desde el navegador, pero la opción que tiene Dropbox también es que os la podéis instalar en vuestro propio equipo. Y con esto, ¿qué quiere decir? Que vais a tener una cartetita en vuestro equipo, que se va a llamar Dropbox, y todo lo que subáis ahí ya directamente cuando os conectéis a Internet se va a subir. Entonces, está muy, muy bien. Yo aquí no lo he conectado, sino que me he conectado directamente por el navegador. Así que lo que voy a hacer es pasaros el enlace directamente por el chat por si queréis probarlo, ¿vale? De todas formas, yo creo, ahí tenéis el enlace, Dropbox, hay muchas páginas también que te dejan Google Drive, que te dejan este espacio. Dropbox, lo que creo que son ahora, lo último que tiene son 4 gigas de memoria, ¿vale? Imaginaos, en 4 gigas todo lo que yo puedo guardar. Además, cada vez que yo invito a personas, cada vez que yo invito a alguien, a lo mejor a que se una Dropbox, Dropbox me da espacio extra, ¿no? Entonces, es una forma de ir consiguiendo mucho más espacio. Bueno, me dicen aquí, Esteban, bueno, aquí os mando el enlace, podéis directamente pinchar en ese enlace, si no, luego, si queréis, os lo mando por email, los que habéis estado asistiendo a la sesión y así lo tenéis, si queréis. Si estáis interesados, me lo decís ahora y podemos hacer incluso un webinar solo de esto de Dropbox para que lo veáis, ¿vale? Me dice Esteban cómo guardar en la nube sin compartir. Vale, pues esto que yo he hecho, voy a compartir un momentito el navegador para que lo veáis. El escritorio, vale, esto que yo he hecho solamente está compartido por mí, por mí, ¿vale? Está guardado y este Dropbox, esto solo lo veo yo, ¿vale? Esto es privado, nadie puede acceder a mi Dropbox salvo en esas carpetas que yo he dicho que las estoy compartiendo con esa gente. Por ejemplo, aquí yo comparto una carpeta con Antonio. ¿Qué pasa? Antonio está viendo solo lo que está aquí dentro, pero no está viendo el resto de carpetas que yo tengo. ¿Vale? Todas estas carpetas ya no las está viendo Antonio. Él es un Dropbox de su caja. En la nube va a tener sus carpetas, que yo no veo. Yo solo veo lo que él está guardando aquí. Entonces, Esteban, esto es totalmente privado. Todo lo que tengas aquí en Dropbox es solamente para ti sin compartirlo con nadie. Si lo subes normal, si ya compartes una cierta carpeta, entonces sí, ¿vale? Bueno, ¿alguna preguntilla más? Vale, me preguntáis aquí cómo cambio de color la letra. Vale, le voy entonces aquí a donde yo tenía mi documento. La voy a abrir. Lo bueno de esto también es que te recuerda el último que has abierto. La voy a abrir. Y aquí yo seleccionaría ese texto que quiero cambiar el tipo de letra o en este caso el color. Y me voy aquí a lo que es la mayúscula con ese ahora mismo está en rojo que lo digo directamente y si no, pues pincho. Y le digo, pues que lo quiero, por ejemplo, en mojo. ¿Vale? Y ya voy a cambiar. No se nota mucho porque estoy un poco así con la página un poco pequeña con el tema ahí. Pero esto ha cambiado y lo voy a cambiar a un color que se nota un poquito más. A ver, lo voy a cambiar de escenario. ¿Vale? Así simplemente, ¿vale? Yo sí os recomendaría que escribierais todo el texto que queréis y voy a ir seleccionando y ir cambiando las cosas que queréis. ¿Vale? Bueno. Pues voy a dejar aquí de compartir. Os voy a dejar aquí, ¿vale? Muchas gracias, por cierto, por haber estado tan atentos, haber participado tanto. Y tenéis aquí mi correo también por si me queréis escribir, ha quedado alguna duda. Y voy a ver, me ha entrado aquí otra preguntilla. ¿Cómo dejo el formato del documento igual en ancho y letra para ser el mismo cada vez que entro? ¿Vale? Esteban, buena pregunta. Voy a compartir aquí el escritorio. Tú cuando tienes aquí este... En este caso yo estoy hablando con Microsoft Word y en este caso este que yo tengo, ¿vale? Cuando yo quiero crear un nuevo documento, le doy a nuevo, ¿vale? Y aquí configuro la página. Diseño de página, preferencias... Puedes crear aquí, por ejemplo, una plantilla. ¿Vale? Imagínate que yo quiero aquí los márgenes y cambiarlos un poco, ¿no? Pues quiero decirle que tenga esos márgenes personalizados. Imagínate que yo quiero modificar aquí, quiero hacerlo a lo mejor que el margen superior sea menos, porque a veces pues tenemos mucho márgenes arriba y lo queremos reducir, ¿no? Vale, yo le digo aquí aceptar. Y cuando tengas aquí guardar como, lo puedes guardar con una plantilla, ¿vale? Y así cada vez que quieras hacer un documento de estos, al abrir el archivo, puedes abrir la plantilla y ya la tenías con esas medidas que tú ya has puesto. ¿Vale? Bueno, pues si tenéis alguna preguntilla más, no vamos a ir cerrando ya porque se nos ha pasado un poquito la hora, pero cualquier pregunta que tengáis, pues la podemos comentar aquí en POS55, ¿vale? Siempre que tengáis alguna duda, pues la comentamos que seguramente aprendemos entre todos, ¿vale? Bueno, y escribirme, escribirme para decirme qué es lo siguiente que queráis aprender. Aunque yo ya he visto hoy que a lo mejor el tema de eso de tener almacenado las cosas en la nube, habría que trabajarlo, ¿no? Entonces, si queréis, pues lo podemos también ver en el próximo webinar, ¿no? Que va a ser de tema de PowerPoint, pero si no, en otro podemos hacer uno especial para que podáis eso, mandar los vídeos sin que os ocupe nada del espacio de un poco electrónico. Y así, también compartir ciertas carpetas con alguien o si no, tenerlo tú ahí en privado. Y cada vez que hagáis un documento, pues tenéislo guardado también como copio de seguridad general. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que estáis aquí escribiendo por el chat. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros. Nos vemos en el próximo webinar. Y cualquier cosa, ya sabéis, escribirme, escribirnos aquí a POS55. Y estaremos encantados de responderlos. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego.